En el banco de suplentes de Nacional, ojo al dato eh, sigan a Santander entonces, va a pegarle Fernández, frontal al arco que defiende Mejía, arco de la tribuna Amsterdam, va a colocar seguramente el panameño una nutrida barrera, porque Fernández de izquierda puede embocarlo al bolso, recorremos en este momento 32 minutos y medio de la primera parte, Allá Lazarte viene hacia el banco, habla con Victorini con el Coco Conde, Fernández tiene todo decidido, la barrera de Nacional se va a ubicar dentro de la media luna, brazos en jarra para el número 8, se demora la ejecución de un tiro libre que puede ser gol, sabiendo que detrás hay un especialista balón parado, viene Lucas Hernández a hablar con el 8 Carbonero, Fernández tiene todo decidido, La barrera de Nacional, que se ubica dentro de la media luna, la componen 6 elementos, hay 2 de Peñarol, que se van a poner por delante, para tratar también de obstaculizar la visual del panameño Mejía, atención, tarde gris en el centenario, observan los carboneros en la Amsterdam, miran de pie en la Olímpica y también en América, momento clave del partido, va a venir Fernández, tiro libre, Allá se adelanta Fernández, da la orden a estos gris, llegó León, gol, 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 lo Peñarol Fernández, Fernández, les dije, con un especialista como él, con un futbolista distinto, en la pegada como él, Frontal al arco, desde la distancia esa, era el lugar de la cancha, para que Fernández, la colgara del ángulo, reaccionó tarde Mejía, cuando fue a buscarla, la tenía dentro, Le pegó de izquierda, arriba, al ángulo superior zurdo del panameño, a los 33, Fernández, que pegada tiene, que tendrá el petizo, tiene un guante en la pierna izquierda, el clásico, lo gana Peñarol 1 a 0, por la magia de Leo, del 8 de Fernández. Señores, aplaudan, aplaudan y aplaudan, y no dejen de aplaudir, golazo y pico de Fernández, soberbio, remate de pierna izquierda, la puso arriba contra el ángulo superior izquierdo, Mejía apenas la miró, la colgó, en un partido donde no pasaba nada, el tiro libre, fue lo fenomenal de Fernández, no estaba jugando bien, Pero qué pegada tiene el 8, Peñarol, en la primera que va al arco, por Fernández, se pone a ganar en el centenario. Es otro golazo del Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Ahí está Milán recogiendo el balón, Milán va a sacar cortito para Cabrera o para Batista, vino para Batista, Batista contra Oliva, allá va Batista queriendo hacerla rebotar, en Oliva no salió, termina despejando Baez, cuando baja la busca Petit, allá correrá Petit, saltará Coelho, allá Coelho devuelve, la pelota le va a quedar, sin embargo al propio Petit, Petit para Sebastián Coates, Sebastián Coates saliendo otra vez con Petit, que evidentemente no siente la función de número 9, tocan para Recova, Recova a la derecha, para Lozano, va Pereira, arremete Lozano, Lozano para Pereira, Pereira para Petit, ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! 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 Una locura de este pibe, desfacatado, cara sucia, lo que acaba de hacer en un clásico Petit, que va a ser Petit, es Flor de Gol, señoras y señores, lo empata Nacional, cuando les acababa de decir que este muchacho no sentía la función del 9, él la armó, él la vino a buscar a campo tricolor, él soltó para Coates, él lideró el avance, se ubicó en segunda línea, cuando la pelota llegó desde la derecha hacia el medio, le pegó como venía, descachetada, para colgarla del ángulo, en el mismo ángulo, que Fernández había puesto el gol para Peñarol, Petit, pasta de cracka, arma de cracka, lo acaba de empatar, el clásico está 1 a 1, no se veía por ningún lado, Botija, acabás de hacer una locura, cierre en el estadio, un golazo de Petit para Nacional, 35-1-1. Soberbio gol de Nacional, soberbio gol de Juvenil Petit, que marca su segundo gol en primera, pero qué manera de estrenarse en un clásico, él la armó, él la terminó, le pegó con la parte interna del pie derecho, la puso arriba contra el ángulo, izquierdo de Guadameta Guerre, que voló y no llegó, para empatar un partido, Nacional intentaba, Nacional no podía, Petit de 9, no funcionaba, Petit se retrasó, Petit pone a Nacional 1 a 1, Petit por ahora lo pone con los penales, una jugada sensacional del Juvenil, participó Recova, Pereira, el propio Petit, pero con un gol formidable, tarde de golazos, Petit pone a 1 a 1. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, Respira Cristal. Señoras y señores, el clásico está 1 a 1, y Aidirre rápidamente manda variantes, las cuentan al micrófono de Cristal, Álvaro Ferreira. Se retira el número 7, Cangrejo Cabrera, ingresa con la 18, Camino Maldada, ingresa con la número 30, Nicolás Rossi se va, pero mira el número 20. Bueno, Mauricio Pereira para pegarle, da la orden a estos hits, centro, salió el arquero, manotazo, Castro, fuera, se lo perdió Castro, con arco vacío, después del manotazo de Aguerre, Castro tiró de izquierda, la pelota se fue por arriba, saque de meta, van a haber penales para dilucidar el campeón del intermedio, Claudio. Sí, señor, la última oportunidad se le fue a Nacional, con Castro rematando por encima de la horizontal, un manotazo Salvador de Aguerre, y bueno, Castro tuvo la chance de poder darle mejor dirección, elevó, le pagó con la misma moneda, los últimos dos remates de Peñarol y Nacional, lejos de arriba de la horizontal. Señoras y señores, se terminó el clásico, en el tiempo reglamentario, Nacional y Peñarol han empatado 1 a 1, el intermedio se define por penales, Fernández abrió la cuenta Leo Fernández, a los 33 de la primera parte, de tiro libre con un golazo al ángulo, lo empató en el mismo arco y en el mismo ángulo, con una cachetada bárbara, abrió el pie derecho con cara interna, Petito, para poner a los 35 la igualdad. Me parece que es justo, está bien, que hayan terminado con tablas en el marcador, y ahora los penales van a definir quién se queda con el intermedio, Claudio. Para mí, el resultado justo, desde el punto de vista futbolístico en el segundo tiempo, Nacional mejoró y fue más que Peñarol, que no logró encontrar ninguna situación clara como para vulnerar el arco de Mejía. La llegada más clara, el gol. Se conformó con el 1 a 0 y tratando de dominar el gol. Exacto. Pero Nacional, en línea general, fue mucho más que Peñarol, logra el empate, y si lo hubiera ganado, también estaba bien, porque Peñarol no llegó, no generó. Nacional, los cambios le hicieron bien, entró bien Petito, entró bien Guillermo López, hubo jugadores que entraron de muy buena manera en Nacional, salvo Pereira, que quedó en el debe, ahora tiene la chance del penal, veremos si lo ejecuta. Y bueno, en Peñarol, Batista debutó con el pie izquierdo en un partido clásico. Se hizo pulsar tontamente en un clásico donde hasta el momento no pasaba absolutamente nada. Martín Juárez, y también le pregunto al patrón Bermúdez. Amicos, negocios inmobiliarios inviertan en Uruguay. Venta, Bermúdez, alquiler, administración, nueva sucursal, en la guan, buscanos, www.amicusinmobiliaria.com, 094-874-879-094-325-600. Bermúdez, conforme los dos, no perdieron. Sí, conforme ellos, yo no estoy para nada conforme, ¿verdad? El partido se fue uno a uno, goles de altísima factura que no condicen con el partido. Van a los penales, uno va a llevarse la derrota, el otro se va a llevar la gloria del triunfo, pero los dos están en el debe. No sirve. Cualquier cosita sirve para armar problemas. Cualquier cosita. Le prenden fuego al mar Ejero. Es una cosa increíble, ¿no? Está todo lleno de agua y igual se encargan de prender un fósforo. Lamentablemente quedaron con un hombre de menos cada uno, pueden haber sido muchos más. Y el que más pierde es Nacional, pensando en el inicio del balón de losura, ¿no? Pierdo Oliva, que venía siendo una figura importantísima. Claro, pues yo dejo de lado de calzura. Lo que pierden es credibilidad. Tienen mucha más facilidad para el tole-tole, para el entrevero, que para jugar. Claro, lamentablemente es así. Bueno, señores, se van a los penales y esto es cuestión del que la emboque. ¿Sí? O la fortuna de los arqueros para controlar la pelota o la virtud. Todo depende de la virtud de quien ejecuta. Otro título. A ver. A la hora de los penales, la clase y la jerarquía de cada uno tiene que ponerse al servicio de la causa. Si vos tenés clase y jerarquía... Para la ejecución de los penales. Totalmente. Porque en los 90 minutos la jerarquía no se vio mucho, ¿no? Estuvieron en el debe los dos. El primer tiempo mejor Peñarol, el segundo tiempo mejor Nacional. Totalmente justificado este 1-1. ¿Coincide que Petit jugó un buen clásico? Sí, ¿por qué no? Claro. Pero no por el gol. No, 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 se movió bien, se movió bien. Se movió bien. Se movió bien. Sobre todo cuando está lejos del área, ¿no? Exacto. Cuando está fuera de ella. E incluso el gol, claro, es un volante que por su contextura física, por su altura, es necesario hoy para jugar como centro delantero. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con los penales. El torneo intermedio que estuvo tan parejo entre los dos grandes. Comenzaron muy mal, ¿no? Este campeonato. No se superan peores de Nacional, ¿eh? No se superan. En los penales, alguno tiene que ganar. No, no. ¿En los 90 minutos? No, 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 no hay coqueable, lo establece. Muy bien. Juárez y ya viene Sansón, ya se está haciendo el sorteo de los penales. En reunión con la familia conmigo, es que a este con un rosés en Uruguay, vino rosés es el sabor de lo natural. Mercado de carnes Nico, los mejores cortes de novillos seleccionados. Ciambres, embutidos, congelados y más. Nuestra boutique de carnes es marca registrada, servicio higiene y calidad de Distingue en Nico. En instrucciones y vellón, y te brindamos lo mejor de la mejor manera. Bueno, se van a patear en el arco de la Amsterdam. Y me parece que va a arrancar Peñarol, eh, con Leo Fernández. Así está dispuesto el tema. Los jugadores se perfilan observando la cabecera donde están los hinchas. Mira Soles, Leo Fernández, primero en patear, Juárez. Mega 6 limitada desde 1987, líder en soluciones informáticas para operadores de comercio exterior. En Cerrito 282, con nuestra web, megaseis.com.uy. Sanitaria WM y Sumos, hoy todo para la sanitaria. Además, artículos, electricidad y barraca. Seguinos en redes, pedidos en vigo, 093, 402, 803, 100, 507, 97, 44. De lunes a sábado, este esperamos, al costado de la sede de Danubio. Sanitaria WM y Sumos. Ahora el árbitro principal de la contienda va a hablar con los arqueros. Con Aguerre, con Mejía, larga charla. Están teniendo, Leo Fernández ya tiene la pelota en sus manos para acomodarla en el punto del penal. Arranca la serie, arranca la definición del intermedio, Claudio. Se conocen los dos, compartieron en Fénix. Seguramente Mejía va a esperar un remate potente, fuerte. Y seguramente no va a buscar ningún palo. Quedarse en el medio, a ver si puede encontrar la dirección de la pelota. Bueno, señoras y señores, acomoda la bola Leonardo Fernández. El hombre que marcó el gol para el conjunto carbonero en los 90 reglamentarios. Mejía se va ubicando en el arco de la tribuna Amsterdam. Se va a adelantar con su pierna izquierda, Leo Fernández. Empieza la definición del intermedio. A un costado Aguerre, observa. Va a dar la orden a Stojic. Brazos en jarra, carrera que llega hasta la media luna. Seguramente vendrá fuerte el tiro de Leo Fernández. ¡Afuera! Por arriba del horizontal, afuera. Se afirmó tanto Fernández. Quiso romperle el arco a Mejía. La tiró por arriba del horizontal, Claudio. Arranca con el pie izquierdo justamente el zurdo Leo Fernández. Le pegó muy de abajo, la tiró muy por encima del horizontal. Mal rematado. Mejía volaba hacia un costado. Y ahora Polenta la chance de poner al Nacional arriba. ¡Dame una, Juárez! Desde hace más de 40 años en camino, Maldonado y Geno. A Farmacia Héctor es la esquina de la salud. Declare esto que el medicamentos, pañales, perfumes, regalos, previdos y entregas a domicilio. 2.514. 71-11. Otro zurdo para pegarle. Ahora el capitán de Nacional. Va a ir Polenta. Toma la responsabilidad del primer penal. Llegará Polenta, arco Lanzerrán. Empieza a moverse a Guerre Polenta. ¡Tapó a Guerre! ¡Tapó a Washington a Guerre! Polenta dentro de izquierda. La tiró sobre el palo zurdo. La cruzó a Guerre. ¡Tapó el penal! Notable a Guerre que ha sido figura importante en el partido. La adivina la intención a la Polenta que le pegó. Mal. Rematadamente mal. La cruzó. Y a Guerre ahora deja las cosas en su lugar. Hagamos un trato con la educación pública. Compromiso 6-1. 1-1 por la pública. Vamos a hacerlo. Fenapis. Pics en este. Bueno, será Guzmán Rodríguez. El encargado de pegarle en el segundo penal. Para el conjunto de Peñarol. De derecha. Los dos zurdos fallaron. Hablo de Fernández y de Polenta los primeros. Corta carrera. Casi frontal. Se vuelca sobre la derecha para entrarle con el pie diestro. Llegó. ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Guzmán Rodríguez. ¡Fuerte! Potente a media altura a la derecha. Llegó Mejía. Tocarra. No la pudo sacar. 1-0 el man ya. Más que gol un golazo. Bien rematado por Guzmán Rodríguez. Le adivinó la intención allí el futbolista Mejía. Pero no la pudo sacar. Y bueno, mirá qué responsabilidad tiene ahora Petit de Irigualado. Beljo a servicio integral para su coche. Trabajamos con todas las aseguradoras, inyección, electrónica, tapicería, chapa y pintura. José Valleordiornis, 43 de 26, abeto de San Martín. 0997-82-302. Una garantía para su coche. Bueno, será Petit el encargado de patear de pierna derecha. 1-0 Peñarol en la definición del intermedio. Llega el chiquilín. Par de derecha, Petit. ¡Gol! Notable ejecución. Una clase bárbara. Esperó el movimiento de Aguerre a la izquierda. Los tiros de derecha arriba. Sobre el palo derecho. 1-1. Qué pasta de este pibe que jugó un buen partido clásico. Marcó un golazo y ahora definió forma notable contra el palo derecho de Guadameta Aguerre. Para que Nacional iguale las acciones. Veremos cómo continúa este. Creo que es Melde, ¿no? El que va a perder o el argentino Sosa. El entretiempo es llegar para descansar y tener un respiro iguale que tenés vos con el préstamo diferido de Fusarema. Fusarema. 0-9-1-8-50-2-6-0-1-9-74. 50 años cooperando con vos. Va a llegar Sosa. Es el 19. El zurdo. El encargado de patear. Ahí está. Llega. Tira. ¡Gol! Notable, notable. Al palo derecho de Mejiga que fue para el otro lado. Esperó que la cruzara. Arriba. Peñarol 2-1. Muy bien rematado por Diego Sosa. Mejiga hacia el palo derecho. Hacia el palo izquierdo, perdón. La pelota contra la derecha para que Peñarol se ponga en ventaja. Muy bien rematado por parte del argentino Sosa. Ahora va Pereira. En Autocermis La Foca tenemos todo para que nos hagas del barrio en el cerro, la esquina de Perú. Hay todas las mejores ofertas para tu hogar. Hacé tu pedido desde nuestra aplicación o por WhatsApp. 09696-3433. Autocermis La Foca. Bueno, Mauricio Pereira será el encargado de patear el tercer penal para Nacional. 2-1 por ahora Peñarol con un penal más ejecutado. Se adelanta a la derecha, corta carrera. Se empieza a mover a Guerre Pereira. ¡Gol! Gol de Mauricio Pereira. Guerre voló a la derecha. Mauricio Pereira le dio con cara interna. Definición notable sobre el otro palo. Bien rematado por parte del 10, que no había tenido un buen partido clásico, pero acá remató con mucha clase de jerarquía. Pelota a un lado, bolero al otro. Bueno, las cosas están igualadas. Automotor, Audi, compañía, la avenida y están impropios usados, seleccionados, vintas, permutas, consignaciones, financiaciones, consulta al 209-2167-256-5232. Seguinos en las redes, Audi, compañía y en la web. www.budicia.uy Tiene Nicolás Rossi para ejecutar en Peñarol. Va a pegarle el número 30. Va a llegar Rossi, se va a adelantar el chico que volvió al conjunto carbonero después de jugar la primera parte en Danubio este año. Va Rossi, de derecha, llega, tira... ¡Mejía! ¡Mejía! Fue a la izquierda, se quedó con la pelota nacional. ¡Puede tomar ventaja! ¡Notable, Mejía! Él adivinó toda la intención. Primero le hizo un trabajo psicológico bárbaro. Fue de un palo, fue al otro, se movió, se puso de perfil. Y cuando lo esperó de frente, le atajó el penal de forma notable. Ahora Nacional puede pasar al frente de la definición por penales. Amicos Inmobiliaria con su cursón en la web y asesores en todo el país. Invierta en Uruguay. www.amicosinmobiliaria.com 098-874-879 Guárez, bueno, va a darle a la pelota a Recova, va a llegar Jeremía Recova. Va a pegarle la bola el 18. Cuarto penal, señoras y señores, para Nacional. Por ahora, 2 a 2. Pero Peñarol tiró afuera el de Leo Fernández. Y Mejía contuvo el de Rossi. Se adelanta a derecha Jeremía. Llega Recova. Gol de Jeremía de Recova. Fuerte. Le rompió el arco a Aguerre. Que se movió levemente a la izquierda. La pelota entró abajo. Sobre la derecha. Y lo potente de Recova. Tiene que convertir Peñarol ahora. Bien rematado por parte de Jeremía Recova. Otro que entró muy bien en el partido clásico. Y acá define de forma magistral. Aguerre a un lado, pelota al otro. Nacional en ventaja. Ahora Peñarol tiene la obligación de marcar o Nacional sacar una ventaja casi indescontable. Va a ser Aguerre, ¿no? Porque no había ninguno de Peñarol y venía. Sí, Aguerre. Bueno. Va a tirar Aguerre. Señoras y señores. Washington Aguerre. El arquero de Peñarol va a ejecutar el quinto penal. Si no convierte a Aguerre Nacional, será campeón del intermedio. Mejía se toma su tiempo. Aguerre recibe indicaciones de Ostojich. Brazos en jarra para el arquero de Peñarol. Mejía va de un lado a otro. Trata de jugar su papel. Va a ir Washington Aguerre. Se va a adelantar de derecha. El arquero de Peñarol toma la responsabilidad del último. Tiene que convertir. Aguerre. Gol. Gol. Gol de Peñarol Aguerre. Potente. Fuerte. Sobre el palo derecho. No sé si le pegó del todo bien, pero vale. Para mí le pegó despacito y contra el palo derecho. La pelota entró abajo. Inatacable para Mejía. Que estuvo remiso en ir a buscar esa pelota. De todas maneras, Nacional tiene ahora la chance de convertir el quinto y ganar. O Marraul y que Peñarol tenga vida nuevamente. Bueno, va Castro. Zurdo, eh. Va Castro. Se va a adelantar Alex Castro. Si convierte Castro Nacional, será campeón del intermedio. Si falla Castro, seguimos. Le va a pegar de pie a la izquierda. De izquierda falló Polenta. De izquierda falló Leo Fernández. Se mueve Aguerre. Da la orden a Stojiche. Llega Castro. ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Qué mal que le pegó Castro! ¡Peñarol tiene vida! ¡Castro la mandó al talud del Amsterdam! ¡Seguimos! Señores, le pegó rematadamente mal. Alex Castro la levantó por encima de la horizontal. Y ahora Coelho tiene la gran chance de poner a Peñarol en ventaja. Otra vez Nacional subiendo de atrás. Otra vez Peñarol con la posibilidad de tirarle toda la presión al rival. Desde hace más de 40 años en camino. Maldonado de Génova, Farmacia Víctoris, la esquina de la salud. Gran estoque de medicamentos. Pañales, perfumes, regalos, pedidos y entregas a domicilio. 2514, 71, 11. Coelho, llega Coelho. Se va a adelantar. Corta carrera, eh. Coelho de derecha. Se mueve Mejía. Coelho. Golazo. Golazo. Gol de Peñarol al ángulo. Al ángulo lo metió Coelho. Y ahora, si Lozano falla, Peñarol será el campeón del intermedio. Notablemente rebatado por Leo Coelho el penal. Una clase, una jerarquía bárbara para colgar la pelota en el ángulo mismo. Ángulo superior derecho. Lo obliga Lozano a convertir. O Peñarol festejará. Bueno, viene Lozano. Perdóname, Martín. A este uno no lo tiene como ejecutante. Recuerden que están 10 contra 10. Y que ya ejecutaron 5 cada uno. Se va a adelantar Lozano para Nacional. Va a entrarle el 14. Si Aguirre lo ataja o Lozano la desvía, Peñarol será campeón. Va Lozano. Llega Lozano. Gol. Gol fuerte. Le rompió el arco a Aguirre. Fue para ese lado. No la pudo sacar. Estamos igualados. Le adivinó la intención. No la pudo condenar. Notablemente rematado por Leandro Lozano el penal para que Nacional iguale las acciones. Damián García es ahora el responsable de poner otra vez a Peñarol arriba. O darle vida a un Nacional que todo el partido la corrió de atrás. En reunión con familia, con amigos, caete con un rocese en Uruguay. Vino rocese. El sabor de lo Nacional. Bueno, estamos 4 a 4. 6 penales tirados para cada lado. Va a venir Damián García. Mejía le dice a Ostojic que le acomode en el disco blanco. Ostojic le dice al panameño, vaya al arco. Que de eso me encargo yo. García para pegarle en el equipo carbonero. Llegará el volante campeón del mundo con la sub-20. Se va a adelantar Damián García. Es el séptimo penal para el conjunto. Mira Sol. Va García de derecha. Llega. Tira. Gol. Gol. Gol de Peñarol García. Mejía fue a la izquierda. La pelota entró sobre la parte interna del palo derecho del guardameta. Bien rematado por parte de Damián García. La tiró contra el palo derecho. Mejía vino hacia la izquierda. Y obliga al juguene Guillermo López a convertir ahora para seguir ejecutando. La verdad, el clásico está bárbaro y la definición es dramática. Tu viaje te lo organiza a New Travel Paisanduto. Los destinos a tu medida. Salidas grupales, regionales, Sudamérica, el Caribe, Estados Unidos, Europa, destinos exóticos. Teléfono 4724-7938 vía mail viajes arroba newtravel.com.uy. Bueno, Guillermo López, después de Damián García, con la responsabilidad de convertir. Seguimos en la misma historia, ¿no? Ahora es uno y uno. Si el anterior convierte, el que viene está obligado. Y entonces no hay margen de error para Guillermo López. Atención. Puede ser el desenlace del clásico. Aguerre bajo palos. Va a darle López de pierna derecha. Se adelanta el juvenil, llega a tirar. La picó. La picó López. Descomunal definición del 27. Desfachatado, atrevido, sin vergüenza. Es lo que tendría que decirle uno a un pibe que hoy entró en el segundo tiempo jugó de buena manera. Pero aparte, remató con una presión bárbara, sin presión. La realidad es que le pegó como en el campito. Lindo gol para empatar el partido. Además, entró picando la pelota, ¿no? Dando botecitos. Aguerre quedó sentado de cola. El guardameta carbonero. Va Maximiliano Oliveira. Señoras y señores. El zurdo, seguramente, va a ejecutar con potencia. Se va a adelantar Oliveira. Otro zurdo, ¿eh? Llega Oliveira. Se adelanta. Tira. ¡Fuera! ¡Palo y afuera! ¡Palo y afuera! Les dije que es la tarde de los zurdos errando penales. Falló Polenta. Falló Castro. Falló Oliveira. Falló Fernández. Y ahora Coates tiene la chance para que Nacional gane el intermedio. Señores, en la vuelta, en el día señalado de Coates, que no quería patear entre los cinco y tampoco fue en el uno contra uno. Bueno, todos marraron Coates. Toma la responsabilidad. Si Coates lo marca Nacional, será campeón. Le pegó muy mal Oliveira. Veremos cómo le va Coates. Va a ir Coates. El único zurdo que convirtió Sosa en Peñarol. Va a adelantarse Sebastián Coates. Se para de frente. Da la orden a Stojiche. Coates. ¡Palo! Señoras y señores. El vertical derecho. Atacó por Aguerre. Nacional le vuelve a dar vida a Peñarol el clásico. Bueno, increíble. Coates desvilló contra el palo derecho y el palo devolvió la pelota de Sebastián Coates. Aguerre. Adivinó perfectamente la intención. Nacional no logra cerrarlo. Peñarol tampoco. La copa del intermedio no quiere ir a la vitrina de los grandes. Amicos y Moviniera con su cursor en la web de asesores en todo el país. Invierta en Uruguay. Amicos y Moviniera apunta con 094-874-879 y 094-325-600. Bueno, creo que es el noveno penal, ¿no? Tres, seis, sí, el noveno. El noveno, Méndez. Se va a adelantar Méndez. Solo queda Mallada para ejecutar en Peñarol. Va a adelantarse Méndez. Atención. Va a ir el 23. Jugó buen clásico. De derecha. Va a llegar Javier Méndez. Empieza a moverse Mejía. Méndez. Gol. Gol de Peñarol. Méndez. Que lo festeja. Y va con Aguerre. Vález. Es el encargado nacional. Otro zurdo. El señor Vález con la responsabilidad de igualar el partido para volver al uno contra uno. Realmente increíble. Le pegó muy bien Méndez, ¿eh? Realmente le pegó muy bien. Puso ventaja a Peñarol. Queremos ser nacional. No iguales o ser y queda la historia. El desempleo en nuestro país creció. La industria de la construcción se ha perdido más de 10.000 puestos de trabajo directos. El gobierno tiene que activar la inversión pública y asumir los compromisos. Ahora Zunca. A PINCNT. Bueno, noveno penal. Va a pegarle a la pelota Báez. Solo queda amallada en Peñarol y quedará Mejía en nacional. Va a entrar del once. Tiene que convertir primero Báez y no gana Peñarol. Va a ir Báez. De zurda. De izquierda. Llega. Tira. Gol. Con cuánto suspenso, ¿eh? La pelota entró pidiendo permiso. Una caricia de Báez. Fue Aguerre para ese lado. No pudo sacarla. La realidad es que no sé si decir que le pegó muy bien Báez o le pegó mal. Y la pelota fue tan esquinada que para Aguerre fue imposible poder sacarla. Lo cierto es que Tosín ha empatado. Mallada con la posibilidad de poner a Peñarol arriba. Mejía con la chance de darle a nacional. La tranquilidad para después definirlo él. Automatón, agudicomparía, en la avenida instante y propias. Usado, seleccionado, fintas, permutas, consignaciones, financiación. Desconsulta, 2, 509, 21, 67, 2, 506, 5, 2, 3, 2. Seguimos en las redes, agudicomparía y en la web. Bueno, se va a adelantar Mallada, señoras y señores. Ya acomodó la pelota. La carrera del 18 de derecha. Mallada. Gol. Y este era el último. Golazo de Mallada. Le pegó arriba. Fuerte. Se jugó a un lado. Mejía no pudo sacarla. Y ahora Mejía, si no convierte Peñarol, será campeón. Notablemente rematado por Mallada en el penal. Mejía ahora con toda la presión. No solamente de tener que convertir y de hacerlo. Ver si puede atajar uno. Pero primero tiene que hacerlo para igual a la serie. Bueno, de zurda va a ir Mejía. Atención. Se va a adelantar el panameño. Arquero contra arquero. Va Mejía. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otojit le dice, espere. Espere. Alguna cosa está sucediendo, ¿no? Sí, claro. Bueno. Ahora sí. Se adelanta Mejía. Llega Mejía. Gol. El panameño la tiró contra la derecha. Aguerre fue a la izquierda. Seguimos tirando penales, Claudio. Bien pateado por el panameño. La verdad, con mucha sutileza. Le pegó la parte interna de pie izquierdo. Lo puso contra el palo derecho. Y ahora empieza a repetirse. Leo Fernández. Va Fernández. Va de vuelta Fernández. Bueno, 10 a 10. Y terminaron. 6 a 6, ¿no? 7 a 7. 7 a 7. Ya tengo un lío. 7 a 7. Falló Polenta. Falló Castro. Falló Coates el Nacional. Falló Leo Fernández. Falló Rossi. Y falló Oliveira en Peñarol. Va a ir el 8 Fernández. Una vez lo erra. Dos. Difícil. Se va a adelantar el volante. Otra vez. El zurdo volante viene. Leo. ¡Fuera de nuevo! Lo tío afuera otra vez. Pero parece cosa de locos. Se afirmó de nuevo. Quiso romperle el arco a Mejía. La tiró por arriba de la horizontal. Nacional tiene la chance. Va Polenta. Sí, va Polenta. Sí, señor. Bueno, lo de Fernández es increíble. Le pegó peor que en el primer penal. La agarró tan de abajo. La tiró más arriba que en el primero. Y ahora Polenta va por la revancha. Sí, pero digamos que no hay obligación de repetir la misma secuencia. Lo que pasa es que seguramente estará establecido por parte de los jugadores de esa manera. Bueno, va Polenta, señores. Si convierte Polenta se termina todo. Va el 23. ¡Polenta! ¡Gol! 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 De Nacional. Campeón del intermedio, Polenta. Diego Polenta, el capitán. Ahora sí. De izquierda. La tiró sobre la zurda. El arquero Aguerre que fue a la derecha. Y Nacional. Que había tenido tres tances para ganarlo. Y no había podido. Consigue con Polenta. Ganar el intermedio. Por penales. En el centenario. En una larguísima definición. Tiraron once cada uno. Para que Polenta. Terminara convirtiendo. Para que Nacional. Sea una vez más. Por quinta, eh. Por quinta ya. Desde que se juega el intermedio. Campeón de este torneo. Tras el uno a uno en el clásico. Nacional. Ha vencido Peñarol. Que es el campeón del intermedio. La verdad. Es una definición tremenda por penales. Porque hacía mucho tiempo que no asistíamos. A tantos penales rematados. Y tantos penales malogrados. Fernández tuvo la chance de volver a poner a Peñarol arriba. Lo malogró. Fernández. Que malogró el primero. Y Fernández. Que malogró el segundo. Marcó un golazo. Dentro del partido. Sin embargo. Falló. Desde los doce pasos. Mejía contuvo uno. Polenta tuvo su revancha. Había malogrado el primero. En el segundo no perdonó. Y Nacional. Que había sido más que Peñarol en el segundo tiempo. Había logrado la igualdad. Termina, creo yo, justificando la victoria por penales. Lo cierto. El pacto de no alargue. Se dio. El desgaste físico y mental. Fundamentalmente ese último. En los penales. Termina agotando a los jugadores. Nacional logra su quinto torneo. Intermedio. Peñarol queda con las manos vacías. Cinco Nacional. Dos Liverpool. Cero por ahora para Peñarol. Que se va del estadio. Señoras y señores. Ocho a siete en penales. Después del uno a uno. En el resultado del partido. Celebran los hinchas tricolores en la tribuna colombia. Los jugadores. Después de festejar. En el rincón de la Amsterdam. Con la América. Porque ahí estaba Mejía. Y hacia ahí. Había ido Polenta. Obviamente. Sin celebrar. Con los hinchas de Peñarol. Esa es la verdad. Rápidamente. Los futbolistas tricolores. Se encaminaron. Rumbo al otro lado de la cancha. Para festejar con sus aficionados. Este título conseguido. Este título conseguido en buena ley. Creo en el balance general. Nacional fue un poco más. Que Peñarol hizo el gol por parte de Leo Fernández. Y lo cuidó demasiado. Renunció a atacar. Se sintió cómodo. Porque Nacional. Y había llegado solamente dos oportunidades. Y habían motivado dos grandes atajadas de Washington a Guerre durante el compromiso. Y cuando el gol tricolor no se veía por ningún lado fuera de contexto de otro partido. Con una definición extraordinaria. Llegó la igualdad por parte de Petit. Con cara interna de pie derecho desde fuera del área. Para colgarla del ángulo superior izquierdo del guardameta Guerre. Y en el final las expulsiones. En cancha para Batista y para Oliva. En el banco para De Amores y para Anthony. En uno y otro. Terminaron 10 contra 10. Y en los penales hubo que empezar a repetir. Porque con los 10 que ejecutaron terminaron igualados. Con Nacional yendo a patear detrás de los yoteadores carboneros. Que le dieron vida en tres oportunidades. Recién en la última Nacional pudo ganar este torneo intermedio. Recién en la última Polenta pudo facturar y quedarse con el título de mejor de este segundo torneo oficial del año. Después, obviamente, habrá mucho para discutir, para analizar, para debatir. Pero la realidad es que siempre supone ganar con una definición, además, como esta. Un envión anímico importante. Un envión anímico tremendo para lo que queda del año. Que va a ser durísimo. Porque uno imagina un mano a mano. En la anual, sin duda, de Peñarol con Nacional. Con los 5 de ventaja que tienen los carboneros sobre los tricolores. Y en el clausura, por más que los dos estén atendiendo el frente de la Libertadores, uno no ha visto un equipo en desarrollo que sea capaz de poder quitarle a tricolores o carboneros la definición del torneo y el título de clausura. Por supuesto que esto también le permitirá a Aguirre sacar conclusiones y a Lazarte sacar conclusiones. Me parece que Peñarol viene mostrando un pico en descenso en cuanto a lo que mostró en el primer torneo. Por supuesto que lo que mostró en el primer torneo fue demasiado. Con 41 puntos sobre 45. Y Nacional desde la llegada de Lazarte, créanme, ha encontrado orden, ha encontrado paz, ha encontrado una idea clara de cómo tiene que jugar los partidos. Y creo que los jugadores lentamente lo van interpretando. Claro, tendrá ahora Lazarte la difícil tarea de ver qué hace con el centro delantero. Nacional tiene que solucionarlo de Erasso, si cree que será Erasso el 9, lo del Diente López o traer a algún futbolista porque tienen 15 días o menos esa chance del Mundial de Clubes y el partido con San Pablo para seguir avanzando en la Libertadores y con Petit seguramente por más que hoy haya hecho un golazo no le va a dar porque Santander, Ventancur y Carneiro están fuera de combate. Claudio. Señores, Nacional termina ganando este torneo intermedio de forma agónica pero el balance general de los 90 minutos, Nacional fue más que Peñarol que llegó una vez, convirtió en tiro libre y Nacional buscó. Convirtió a Guerra en figura con dos atajadas importantes y después llega un golazo para la igualdad. La diferencia por penales ya la hemos contado, insólita por donde se lo mire. Se patearon 11 penales para cada lado, se convirtieron 8 para Nacional, 7 para el lado de Peñarol y así terminó el partido. Si uno suma los dos goles del partido, un clásico 9 a 8 parece poco creíble. Pero esto será lo que podrán recorrer los titulares del mundo. En Uruguay el clásico terminó 9 a 8, después desarrollará por la noticia de esa manera. Desde el punto de vista futbolístico, coincido, Nacional tiene que buscar un 9. Petit es un volante que ha sido utilizado por la Sarte como un hombre más de ofensiva para que colabore. Y ha colaborado, hoy jugó muy bien, tiene 17 años el pibe. Eso le puede cargar la mochila, es decir, el 9 de Nacional o el 9 de un equipo grande. Entonces, la verdad, hoy entró en el partido más pesado y no le pesó. Baez, que es juego de palabras. Jugó bien, participó del juego, tuvo hasta la astucia de recriminarle a Baez por su trayectoria y recorrido, una pelota que por izquierda no le cedió cuando él quedaba de mayo al arco. Y bueno, Nacional hoy disfruta de ganar el intermedio. ¿Dónde está la gracia de intermedio para Nacional? Que había ganado 4 contra equipos menores, pero el quinto, que era hoy, era contra Peñarol. Y ese es el que Nacional quería ganar. Ese es el que quería ganar Nacional hoy. Porque no es lo mismo decir gané 4 y perdí el quinto con Peñarol. Que ahora Nacional ganó 4 y el quinto se lo gana Peñarol. Y eso le quedará en el historial a este equipo algo que tuvo la vuelta de Coates a las canchas, que jugó un buen segundo tiempo, hoy retornó, entró, reingresó al fútbol uruguayo, después remató el penal con poca fortuna, quedó en el palo. Pero el tema de los penales, yo decía en el arranque de clase y jerarquía. Y a veces tenés que tener clase y jerarquía. López no le pesó picar un penal en un clásico. Eso es clásico. El pibe, Petit, remató en forma magistral. Estamos hablando de los juveniles, ¿eh? Ya no voy a hablar de los mayores. No voy a hacer alarde de los goles convertidos por los experientes. Hablo de los juveniles. Cuando vos tenés 17, 18 años en un estadio lleno, tenés que ir a decidir por penales en una final. Y rematás como rematás. Clase y jerarquía ya la traías desde la cuna. El resto se va puliendo dentro de la cancha. Nacional celebra. Peñalón se ha retirado. Los hinchas nacionales lo dan tan bien resuelta a su alegría. Por supuesto que es un intermedio que a Nacional lo único que le suma es la clasificación a la Copa Subamericana. A la cual no va a concurrir, salvo que tenga un pésimo año. Y por supuesto, su quinta, claro, su quinto título oficial desde que se juega el intermedio que van 7. Señoras y señores, va a vender Martín Juárez.